Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó hoy en su perfil en la red social X una declaración sobre la actual crisis sociopolítica que se vive en Haití. El texto asegura que la actual situación en esa nación antillana agudiza la pobreza y el subdesarrollo estructural, los cuales tienen su origen en siglos de saqueo colonial y neocolonial e intervenciones extranjeras. Agrega la declaración que la comunidad internacional tiene una gran deuda con esa nación caribeña. El texto diplomático reafirma la necesidad de la cooperación mundial para la recuperación de Haití y en ese sentido destaca el apoyo de Cuba con el envío de brigadas médicas, educativas, así como otras esferas claves para la estabilidad social del país. Asegura la nota que el gobierno cubano mantiene comunicación con los colaboradores de la salud que permanecen en el sur de Haití y con los que permanecen junto al personal de la Embajada de Cuba. Además, a través de nuestra Embajada en Puerto Príncipe y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, también se ha mantenido la comunicación con los cubanos residentes en Haití o en tránsito y sus familiares y se le da constante seguimiento a su situación, como decíamos hace unos minutos. Cuba sostiene contactos con actores regionales acerca de la situación en Haití, a quienes ha reafirmado que el pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los desafíos que enfrenta sobre la base del pleno respeto a su libre determinación, soberanía e independencia. El hermano pueblo haitiano siempre podrá contar con el apoyo solidario de Cuba, concluye la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.